Corte Informativo Notimex El nuevo sistema de justicia penal acusatorio y los avances en materia de justicia cotidiana son dos cambios que marcan un hito en el sistema jurídico de México, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. Al menos 1.4 millones de personas habrían ya emitido su voto en la elección presidencial de Estados Unidos, al haberse abierto en algunas entidades del país los periodos de votación temprana, una modalidad cada vez más recurrida por los electores. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó en Coatzacoalcos la reunión del Grupo de Coordinación Veracruz, con el propósito de regresar al Estado la tranquilidad y desarrollo que la población veracruzana demanda. La cadena Imagen Televisión inició transmisiones a través del Canal 3.1, abriendo con el programa Vuelve Temprano. La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma solicitó al Senado de la República que el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, ganador de dos premios Oscar, sea considerado para la medalla Belisario Domínguez. Tamayo, un solitario modernista mexicano, muestra que cerró su exhibición en la Galería Nacional de Canadá, en Ottawa. Fue vista por cerca de 140.000 personas que pudieron apreciar obra de casi seis décadas de creación. Luego de poner su nombre en lo más alto de la historia del atletismo, el velocista jamaicano Usain Bolt anunció que el Mundial de Londres 2017 será su última gran competición a nivel profesional.